¿Listo para hacer el pedido? ¿Qué le gustaría? Me gusta la comida mexicana. ¿Cuánto cuesta? Soy vegetariano. ¿Tengo alergia? No puedo comer. Poco hecho. Medio hecho. Muy hecho. El camarero. La camarera. El cocinero. La cuenta. La carta. La propina. Servicio incluido. Buen provecho. Prohibido fumar. No se permite llevar animales. Beber. Comer. Probar. Pagar. Pagar. Pedir. Tomar. Tener hambre. Comida. Desayuno. Desayunar. Desayunar. Almuerzo. Almorzar. Cena. Cenar. Bocadillo. Aperitivo. Sopa. Sopar. Plato principal. Plato principal. Ensalada. Postre. Cocina. Comedor. Restaurante. La fruta. Manzana. Albaricoque. Plátano. Zarzamora. Arándano. Cereza. Uva. Uva. Toronja. Limón. Lima. Naranja. Melocotón. Pera. Ciruela. Frambuesa. Frambuesa. Fresa. Las verduras. Alcachofa. Esparrago. Judías. Zanahoria. Zanahoria. Apio. Mazorca. Pepino. Berenjena. Lechuga. Champiñón. Cebolla. guisante, patata, rábano, espinaca, tomate, productos lácteos, mantequilla, suero de leche, queso, nata, requesón, huevo, helado, leche, yogur, la carne, anchoa, carne, pollo, pescado, jamón, cordero, cerdo, conejo, roast beef, salchicha, biftec, pavo, ternera, el postre, pastel, dulce, queso, chocolate, galleta, natillas, fruta, helado, tarta, vainilla, pan, las patatas fritas, mermelada, mayonesa, mostaza, tortilla, pimienta, arroz, sal, azúcar, pan tostado.